Lo que os quiero transmitir con esto es que hoy todo ha cambiado. La tecnología se adentra en el mundo del consumidor musical y el consumidor musical es el único juez que hay en nuestro territorio. No manda a nadie. El fan. Un fan que, por cierto, tiene 40 millones de canciones metida en su bolsillo a golpe de un solo clic. Que esto hace que la mente se convierta en... Bueno, pues se vuelva como más exigente que nunca y provoca que el producto, vosotros, tengáis que esforzaros muchísimo más para obtener visibilidad y poder vivir de la música. Hay más oportunidades para todo el mundo, pero, sin embargo, hay un nivel de exigencia mayor. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima oferta y el consumidor no le abre las puertas de su mente a cualquiera. Antes yo he vivido muchísimas campañas de multinacionales que llegaban con un talonario, invertían muchísimo dinero en emisoras como 40 principales, en Telecinco, en la tele, no sé qué, y ellos tenían un 90% de seguridad de que en base a las repeticiones del estribillo la canción se colaba en la mente y al final el tema terminaba siendo un éxito. ¿Os acordáis? Yo no sé, bueno, posiblemente no tenga nada que ver con vuestro estilo musical ni vuestros gustos. Un artista que fue éxito en los 90, que fue el éxito del verano. Raúl, Sueño su boca. Compañía Horus de Barcelona. Este éxito se fraguó de manera inteligente por parte del dueño de la compañía. De esta manera, antes de presentarlo a la radio, el estribillo lo convirtió en un expo de publicidad y, como no había apenas internet, yo recuerdo que veía un partido de fútbol en el descanso, el Sueño su boca con el estribillo. Y yo decía, ¿quién coño es este? Esta canción. Luego automáticamente empezó en la radio, pero cuando entra en la radio ya el tema era número uno en la lista de AFIBE de ventas. Lo habían hecho solo en base al machaqueo, que es como las grandes marcas funcionaban antes de que llegase internet. Ahora hay que aportar valor y hay que construir la marca desde abajo. Si no, os puedo garantizar que no tendréis sentido.